muy buenas a todos bienvenidos a cruz y el racing bienvenidos a esta temporada 2024 vamos a disfrutar desde ya con esta pretemporada de censar y del campeonato de tenerife que estará presente también de montaña en esta temporada 2024 pendiente máxima del 7% donde estamos pues estamos en murcia estamos en total a estamos en la subida a la santa y que como podéis ver pues ya conocéis se estrena en censar pero no e inclusive racing porque ya llevamos unas cuantas pruebas disfrutando de la subida murciana será prueba de pretemporada ya que no será puntuable ni para censar ni para tampoco el campeonato españa de montaña vemos ahí la longitud 3,8 kilómetros de longitud y en él van a tener que combatir los distintos participantes en este inicio de la temporada 2024 mucha suerte a todos disfruten de murcia disfruten de totana disfruten de la subida a la santa